Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del vídeo? Hoy os traigo mi top del Benidorm Fest 2024. Estamos a cuestión de día de que se empieza a celebrar el festival. Los artistas, los cantantes ya están en la ciudad del Benidorm. Tienen ciertas actividades, pero aún no empiezan las semifinales y la final. Ya sabemos quiénes van a actuar en tantas en la semifinal 1 como en la semifinal 2. Y yo vengo a hacer mi top 16 definitivo de las canciones después de llevar pues desde diciembre que salieron las canciones. Que la verdad es que han generado muchísimas controversias y muchísimas distintas opiniones. Y este año digamos que han gustado tanto porque hay muchos favoritos. Y que para mí está bien, así que vamos a ellos. Antes de seguir comentar de que esto es un top personal. Según escuches, según las canciones que me ha ido escuchando yo personalmente durante este último mes. No estoy pensando en propuestas de escena. Ni en qué canción va a quedar mejor en la puesta en escena. Ni nada de ese estilo, solo las canciones, tal cual y ya está. Así que dicho esto, empezamos. Posición número 16 se la lleva Prisionero de Kike Niza. Es la canción que menos me gusta en sí. Creo que le hace falta bastante producción. Cuando estalla y tal me deja un poco flojo. Pero no me parece mal canción. Posición número 15 se la lleva El Temps de Roger Padros. Que la verdad es que a mí es la canción de las que más se me ha desinflado precisamente desde que la escuché la primera vez que me gustó y demás. Techo de menos de Nohan es una canción que por ejemplo yo sí que escucharía en una radio y tal que me la pones. Pero de las canciones que hay es de las que precisamente menos busco a propósito para escuchar. Pero sí es cierto que me transmite esa vibra y esa energía, aunque la lectura a veces me desconecta un poco. Astronauta de Lery, que es una canción muy electrónica que me recuerda mucho a esa música de principios de los años 2010 y demás. Que me gusta, que está guay. Y es cierto que da muchísimo juego la puesta en escena que vayan a dar y tal y demás. Pueden hacer muchísimas cosas súper guay. Una canción que suena mucho a festival para darlo todo salvando, saltando, tal. Pero a mí en canción así en general se me ha desinflado también un poco la propuesta, no sé. O sea, momentáneamente para un momento específico me está guay. No para estar buscando y escuchando a propósito. Beso en la mañana de De la Cruz fue la canción que menos me gustó a primera escucha. Si es cierto que estaba bastante más abajo, ha ido subiendo un poquito, pero muy poco ha subido. Vamos, la tenía para mí la canción que menos me gustaba prácticamente. Entonces, no me parece que sea mala canción y tal, simplemente que yo no conecto bien con esta canción, la verdad. No tengo otra excusa para qué decir. Posición número 11 se la lleva remitente de María Pelaez con esta propuesta muy ella y tal. Personalmente es una cosa que no me haya gustado el hecho de que ya la canción existiera, hubiera salido, hubiera sido, estuviera ya publicada desde antes de... Porque yo, como sigo María Pelaez musicalmente, ya la había escuchado en su disco. La canción estaba ahí, la cortó y tal, por lo tanto, no, es que no la siento muy del venidor, tal, indiferentemente distinto a esto. La canción viene dentro de su mundo y su estilo y su rollo, me gusta muchísimo. Pero creo que la canción no se puede llegar a entender en Eurovisión. Incluso, aunque no tenga que ver mucho con la propuesta que llevamos el año pasado a Eurovisión, con el EA de Blanca Paloma, gente que no conoce directamente ese estilo de música, como los que estamos aquí, los que vivimos aquí en España, tienden a llegar a confundirla y a creer que es lo mismo cuando para mí lo tienen que ver. Posición número 10, la lleva Caliente, de Jorge González. Creo que es una canción también del, creía, te fundamenta el típico cliché que se puede tener de España, respecto fuera de, fuera de España, en Europa, por ejemplo, que todos los años hay una, este año le toca la suya a él. Aunque la letra no es su fuerte, su fuerte va a ser la puesta en escena, el baile y demás, que ya veremos a ver por dónde tira. Porque siento que es una canción, tú me la pones, pues, un día de fiesta, de ver anécdota, reterrecita, pues, te la escucho, pero no es una canción que yo voy a estar buscando propósito para escuchar aquí. Que lo mismo pasaba con Slow Mo, que hasta que no, esa coreografía icónica que se marcó, nadie la asoció a eso. Pues, ya veremos a ver qué sucedió, ¿no?, con esta canción. Y esta propuesta, ¿qué hace? Posición número 9, una de las más infravaloradas, a mi parecer. No se me olvida de Yoli Sá, esta mujer tiene un bozarrón, la canción es muy personal, me llega muchísimo. Vamos, aquí al alma, al corazón, a todo. Y ha crecido bastante en mí, sinceramente. O sea, yo me la imagino de que va a ser de las puestas en escena que más van a sorprender y que van a terminar gustando y que se va a colar en la final de lo que se va a marcar. Vamos, o sea, directamente creo que mucha gente no se va a ver venir el pedazo de hostia que esta mujer va a dar porque, vamos, yo lo doy por hecho. Ya tiene mi voto y mi todo. O sea, mi corazón no se me olvida. Posición número 8, se la lleva, me vas a ver de Mantra, que es una de las canciones más reproducidas en el Spotify porque me incita bastante a ello, el tema, la melodía es muy pegadiza, es muy radio-friendly y me siento que se transmite ese rollo y esas buenas vibras y la alegría y recuerda mucho a esta primavera tirando verano. Es una canción también muy de festival musical, entonces creo que a ellos les va a ir bien, sinceramente. Y la canción, vamos, a topi. Dos extraños de Saint Pedro, otras de mis favoritas totalmente. Este bolero, desde el minuto uno que lo escuché, me llegó al alma. Vamos, se me rompió el alma. Y aquí está. Muchas ganas también de ver cómo va a ser la propuesta en escena de esta canción, que sin duda yo no tengo duda de que voy a llorar con un cotendito. Posición número 6, se la lleva, bla, 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 de Miss Cafeína, que ya en cuanto sabía que iban, que eran mis favoritos, son muy seguidor de la banda, son muy fans de la banda, me gusta bastante su estilo musical. Y solo yo, y me ha gustado mucho que para la canción no hayan dejado de ser ellos, aunque han cambiado un poco, pero para que la gente se acostumbre a su estilo y para llamar más público y llegar a más gente, que es, lógicamente, algo normal, ¿vale? Querer hacerse free promo en el Venidor Fest, totalmente. Y la canción habla, pues, desde su punto de vista o una respuesta a las tantas criticas o a la gente esa que está siempre metida en Twitter, ex, ahora, atento a lo que hacen los demás para estar criticando, sobre todo el hecho de los artistas. Si es cierto que mirando a la larga no es una canción que no la veo ganadora del Venidor Fest, no tiene que ganar porque para mí ha ganado ya mi corazón, entonces me parece muy bien y más. Así que, a tope con ellos y a ver qué más me traen musicalmente mis cafeína. Posición número 5, se la lleva Brillos Platinos de Almacor. Personalmente creo que es una canción que es buena en su estilo, en su rollo, me transmite esa mona vibra, me gusta y tal, pero creo que la gente la está sobrevaluando muchísimo, o sea, cada quien con su gusto, ¿no? No le gusta más y no le gusta menos, pero... Yo creo que no es para tirar cohetes tampoco con la canción. O mejor dicho, no para tirar purpurina o Brillos Platinos, que me gusta, de verdad. Sinceramente, me encanta, la escucho, o sea, no he parado de escucharla de mis favoritas, lo que pasa es que este año, pues, me han gustado unas cuantas bastantes. Posición número 4, se la lleva Amor del Verano de Marlena, que es una canción que yo no me esperaba que me gustara de ella, sinceramente. Me ha sorprendido para bastante bien, es una canción muy veraniega, muy radio-friendly, de pasarlo bien. Esa buen rollo y esa dura vida me la transmite muchísimo, pero es que yo estoy súper adicto a esta canción, que no me esperaba venir esta hostia. Entonces, pues, posición número 4 para ellas. Ahora se viene mi Holy Trinity, que sinceramente me da igual cuál gane de las tres, y estas tres han ido variando, subiendo entre ellas, tres han ido cambiando los puestos. Entonces, con eso he tardado tanto en hacer el top, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, es el momento, pues, ya está. Posición número 3 la lleva Sé Quien Soy, de Angie. Amor a la canción, la adoro a ella, musicalmente me encanta, me flipa muchísimo. Y es una canción que es muy orovisiva y también es muy Angie, entonces, mi corazón lo tiene completamente esta canción también, entonces, enhorabuena a Angie, y de verdad que es la mayor suerte del mundo para ella. Y así que darle string a la canción. Yo estoy deseando ver qué más cosas me trae Angie musicalmente, porque la canción, vamos... Posición número 2 la lleva Zorra de Nebulosa. Es una canción también que, al igual que toda España, estábamos en love con ella, nos encanta el tema del que habla las cosas, pero sí es cierto que me baja mucho para atrás la hora de ponerla, la puesta en escena, que ya sé que no lo iba a juzgar, pero es que escucho la canción y no puedo pensar en ello, cómo va a estar en Eurovisión, cómo va a quedar. Yo creo que esta canción va a ser la que más va a sonar, y la que más va a quedar, y la que más lo va a petar en la radio, que muchas tienen ese papel en esta edición, pero esta va a ser la que más vamos a recordar de esta edición. Acordaos de lo que os digo. Por lo tanto, que vaya a otra propuesta de Eurovisión, que es la número 1, Here to Stay, de Sofía Cole, que entonces, a mí la verdad es que es mi favorita, es cierto que cumple mucho el cliché, que es una canción muy eurovisiva, la letra me encanta, adoro el tema y demás, y sí es cierto que creo que puede gustar perfectamente esta canción de Eurovisión, independientemente de esto, que yo no le auguro un éxito aquí en España, pues por eso, que no se quede aquí, que salga. Vamos a llevarla a Europa, porque es donde tiene que estar esa propuesta. Bueno, chicos, este es mi top momentánea, 16 canciones del Benidorm Fest. Ya sabéis que el puesto número 1 se lo van cambiando entre las 3 que dije y demás, pero esta, la que siempre ha estado, es esta, Here to Stay, de Sofía Cole. Entonces, dejadme vosotros en la caja de comentarios qué os parece, vuestras canciones favoritas, vuestro top. ¿Quién queréis que va a destacar más en la puesta en escena? ¿Quién creéis que va a ganar y todas esas cosas? Que suscribíos al canal y dadle like al vídeo, porque nos vemos en la temporada que acaba de empezar ya. Pero aquí os dejo mi reacción a las canciones. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.